Hola buenas, por aquí presentando el Cauterio Bovidel 1, es un cauterio que ya le viene su case de almacenamiento y que este le sirve para diversos procedimientos, tanto procedimientos dermatológicos, como retiro de verrugas, retiro de nevos, entre otros así como procedimientos también le sirven, tenemos muchos usuarios que lo utilizan para procedimientos de tipo odontológico tanto para corte, además de cauterización de algún vasito por ahí sangrante ya le trae su case, le trae el mango y además de cuatro puntas las cuales son reutilizables la temperatura que este cauterio alcanza anda alrededor de 1100 grados al igual que los cauterios de mesa por lo que es bastante funcional en su funcionamiento le viene bien protegido, le trae su manual, le trae su mango él funciona mediante baterías de tipo AA alcalina que en la experiencia la verdad es que duran para bastantes procedimientos aquí observamos, trae la abertura para la colocación de las puntas vamos a proceder a sacar una, este es el botón de encendido, aquí donde se activa vamos a venir, aquí observa la colocamos y ya lo colocamos en una posición inmediatamente nosotros presionamos, ya se pone ahí incandescente ya listo para hacer los procedimientos de cauterización o corte lo que se necesita, si se fijan, se pone bastante rápido al rojo vivo alcanza alrededor como les mencionaba de 1100 grados es para varios usos, como les decía, corte y cauterización las puntas, la mayoría de usuarios las esterilizan mediante esterilización de tipo química con glutaraldehido, previamente hacer la debida, lavar las puntas posteriormente colocarlas en glutaraldehido al 2% por lo menos por 6 horas las puntas andan durando alrededor de, aquí lo observamos, 14 a 15 procedimientos claro, dependiendo de que tan grande sea y el tipo de procedimiento que este se realice